La más completa, saludable y exquisita ensalada. Pruébala. Para llevar a cabo esta preparación empezamos tomando una piña madura. Esta la lavamos y pelamos. Luego cortamos en rodajas y posteriormente cortamos en cubos pequeños. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Continuando con nuestra preparación, usaremos ahora 250 gramos de tomate cereza. Estos deben estar bien lavados. Luego los ponemos en un recipiente y añadimos agua hasta cubrir. Asimismo, vamos a añadir media taza de vinagre blanco. Reservamos por espacio de 10 minutos y de esta manera los desinfectaremos. Seguimos con medio manojo de cilantro fresco. Este debe estar previamente seleccionado y bien lavado. Lo cortaremos muy finamente. Y reservamos. Es el momento de retomar los tomates. Estos los escurrimos. Luego los cortaremos en mitades. Al igual que el cilantro, también los reservamos. Ahora ocuparemos un aguacate. El cual debe estar maduro pero firme. Procedemos a retirar su cáscara y su semilla. Luego cortamos en cubos pequeños. Y lo reservamos. En una ensaladera combinamos todos los ingredientes. Por lo tanto añadimos. La piña. El tomate. El tomate. Y el aguacate. Como aderezo agregamos. El jugo de un limón. Tres cucharadas de aceite de oliva extra virgen. Una pizca de sal y una pizca de pimienta negra molida. Mezclamos todos los ingredientes hasta integrar. Luego refrigeramos, servimos y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir. Ya que esta es la manera en la que nosotros podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra preparación del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver este video. Somos que delicia recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.